Me dice que andaba preguntando por mí, ¿a qué estoy? Me dice que jura que para armarme, ¿a dónde estoy? Me dice que andaba preguntando por mí, ¿a qué estoy? Me dice que jura que para armarme, ¿a qué estoy? ¿Qué más arma tiene tu traición, qué más venenoso, tu labio? ¿Qué más arma tiene tu traición, qué más venenoso, tu labio? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Con fervor, pensándote que tú eras tan buena conmigo, ¿a qué más? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Con fervor, pensándote que tú eras tan buena conmigo, ¿a qué más? Ahora no te quiero, déjame, déjame tranquilo, te ruego Ahora no te quiero, déjame, déjame tranquilo, te ruego Ahora escucha, escucha ¿Qué más? 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 Gracias.